carotanques para pagar campañas no será que toda esta plata perdida en los carotanques hay que buscarla más bien en los gastos de campaña y en sus financiadores columna de diana saray giraldo para semana cada noticia sobre la compra de los 40 carotanques para llevar agua al agua gira resulta siendo peor que la anterior lo que empezó como una denuncia de que estos vehículos comprados por la unidad nacional de gestión del riesgo ungrd no servían para llevar agua a los municipios se convirtió con el pasar de los días en una de las denuncias de corrupción más graves en lo que va de este gobierno que terminó con la renuncia de olmedo lópez a la ungrd son demasiadas las irregularidades en esta contratación empecemos por las cotizaciones que pidió la ungrd a tres empresas todas relacionadas entre sí luquette sas brand sas e info americana roger sas que fue la que finalmente se quedó con el contrato el representante legal de luquette es luis heróardo lópez rocero el de brand sas su esposa sandra liliana brand pantoja y el de info americana roger sas roger alexander pastas estudiante veterinaria 26 años también representante legal suplente de dos empresas más de luís eduardo lópez rocero rml constructora sas y proyectos rml ssa todas fueron empresas creadas en pasto excepto info americana roger que es de cúcuta estas empresas tienen un nombre en común luis eduardo lópez rocero contratista frecuente del estado por ejemplo en 2016 se quedó con un contrato por 11 mil millones de pesos con el dapre para la construcción de zonas vereales transitorias de normalización para guerrilleros de las par con las adiciones el contrato terminó en 53 mil millones de pesos pero donde más se le conoce es en nariño allí contrató por la compra de kits de ayuda humanitaria para atender la emergencia de kobe 19 por 1.200 millones de pesos lópez rocero no era extraño para gestión de riesgo en 2020 contrató con esta entidad el suministro de mil kits de alimentos en nariño por 117 mil millones de pesos su esposa hizo lo mismo con brand ss en la misma época para el suministro también de 1200 kits de alimentos pero en bolívar por 140 millones de pesos por el contrato de nariño la contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en 2022 pero eso no fue impedimento para que la ungr le pidiera a esas empresas cotizar la compra de carro tanques para la guajira según los primeros cálculos de la contraloría este contrato de los carro tanques tendría un sobrecosto cercano a los 20 mil millones de pesos la documentación que ha presentado info americana parece ratificar que esta empresa sólo existe en el papel facturó el negocio cercano a los 50 mil millones de pesos en el aplicativo gratuito que la día pone a disposición de los pequeños comerciantes que no tienen cómo pagar un software electrónico como si fuera poco la dirección comercial de la empresa corresponde a una casa desocupada hace más de un año en cúcuta y en la que los vecinos jamás han escuchado que allí funcione una compañía las explicaciones que dio olmedo lópez al periodista alfonso espina de caracol radio horas antes de su renuncia sólo dejaron más certezas sobre la corrupción que ronda esta compra dijo olmedo que todo no era más que un montaje del cartel del agua en la guajira además que todo este desprestigio en gestión del riesgo era por haberles quitado tierra a invasores de río cauca pero tan grotesca es esta contratación que el mismo secretario para la transparencia de la presidencia andrés hidarraga denunció a olmedo lópez y demás funcionarios implicados son muchos los hilos que hay que jalar en este escándalo de carro tanques empezando por la llegada de olmedo lópez a la ungrd si se jalan estos hilos seguro se llega a la guajira de origen político en el pueblo democrático olmedo lópez fue el secretario de ambiente del hoy senador conservador carlos andrés turquillo cuando fue alcalde de itagüí su fortín político es olmedo el puente que acerca a trujillo a la campaña de gustavo petro pero no hay que olvidar que donde está trujillo siempre está julián bedoya el cuestionado es congresista liberal que sacó su título de abogado en dos años antes de que estallara este escándalo en julio de 2023 tres meses antes de elecciones regionales cerca de 200 mil millones de pesos que iban para la diana terminaron en la ungrd el artífice de este desembolso fue el senador liberal juan diego echavarría la fórmula al senado de julian bedoya que completa el triunvirato trujillo bedoya echavarría que siempre salta en cada escándalo esos recursos se llevaron a la ungrd bajo la excusa de que se aproximaba el fenómeno del niño para esas elecciones trujillo ya era un varón electoral en la guajira siendo paisa en las anteriores elecciones al congreso tuvo la segunda votación más alta del país en la guajira con 20 mil votos villanueva fue uno de sus portines electorales para las regionales de 2023 su aliado en la guajira fue jaime la cultura hoy secretario de la cámara de representantes también conservador que precisamente sacó a su mamá cielo más peñalosa de la cultura alcaldesa de villanueva trujillo trabajo muy fuerte en la campaña petro el presidente en la guajira y es el responsable de llevar a los conservadores a la coalición de gobierno al inicio del mandato petro hoy es que negocia los votos conservadores en el congreso para apoyar las reformas del gobierno junto a la cultura algunos dicen que ahí también está alfredo ape cuello bauti no será que toda esta plata perdida en los carretanques hay que buscarla más bien en los gastos de campaña y en sus financiadores acuérdese de lo que da y más que se escribió en x el 7 de diciembre ojo con la ungrd todo se sabe y cuando se supo de la salida de olmedo lópez dijo o hay más